Asambleísta Ramiro Terán Cuidado, ahora estoy haciéndome verde Señor Presidente, señoras, señores de asambleístas Este problema tiene dos puntos de vista El uno internacional, hablamos internacional Y cuando se habla de esta manera Vemos el problema que está más evidente en España ¿Qué sucede? Nosotros no podemos tampoco incursionar en ese país extranjero Pero sí es el momento de hacer un pedido público Al cuerpo diplomático ecuatoriano Para que conjuntamente con el gobierno español Busquen una alternativa de solución Buscar un punto de equilibrio Para que no venga a perjudicar a los compatriotas ecuatorianos Que en un momento determinado Fueron el pilar fundamental en la parte económica O para la parte económica de nuestro país Por eso es que es nuestro pedido tan claro Ante esta situación Vamos al segundo escenario Que es para nuestro país ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Ya se ha manifestado Ya se ha escuchado Ya se ha visto Pero queremos Que todas las instituciones financieras Todas Todas Las que entren A préstamos hipotecarios Para la construcción De la primera vivienda Deben tener el seguro de desgravamen Con la finalidad De que El caso de fallecimiento De la persona Que se encuentra Con esa deuda hipotecaria Pues se salde La deuda Que tiene pendiente Claro También vemos nosotros Que debe Agilitarse Y debe proponerse también De que En el caso De perder Su trabajo O no poder Pagar la deuda Como se había manifestado Pues Entregando el bien Mueble Inmueble Pues Simple y llanamente Queda saldada también Esa deuda Tenemos que ver A quienes hayan pagado Por más del 50% Algo más ¿Para qué? Para que también Si es que hay alguna devolución Se lo haga En forma adecuada Sí Un pedido concreto Desde la Asamblea Nacional Al comienzo De la gestión De este gobierno El presidente de la república Manifestaba Hay que combatir A la banca chulquera Y al banquero corrupto Pero de unos años Para acá Ya no se oye Ese discurso Y cada año Los banqueros Manifiestan Sus Jugosas Ganancias Han ganado En conclusión Los banqueros Nunca Pierden Ni nunca Perderán Por eso Por eso es que Nosotros ¿Qué hemos manifestado? Que tengan Una ganancia Moderna ¿Por qué Señor presidente? Porque La persona Que quiere Endeudarse En la primera vivienda Con los préstamos Que le dan Del 70% ¿Qué va a suceder? Una parte Avanza Para pagar Y la otra Le deja Un espacio Para otra deuda El que Quiere adquirir La casa Se queda Con dos deudas La segunda Deuda Es la más difícil Porque tiene Que recurrir A cualquier cosa Para cubrir El 30% Que la banca No le presta Y ahí viene Un problema Que entran También Las personas Al A préstamos A los Chulqueros Donde En momentos Determinados Pierden capital Pierden vivienda Y se quedan Sin nada Por eso Es que Es factible De que Haya Una negociación Pues directa Para que Tenga El dueño De esa De esa hipoteca Tenga Una sola Deuda Aquí viene Otra reflexión Tomando Las palabras De la señora Ministra De la política Económica Que Ella Utilizó El término Empleo Estable Plenamente De acuerdo Pero Muchas Personas Que tenían Un empleo Hicieron Préstamos Préstamos Hipotecarios Viene El decreto 813 Y Les Aplican La renuncia Obligatoria Salen Con un poco De dinero Algunos Salieron A pagar La deuda De su casa Pero ya No tienen Ni siquiera Para poder Subsistir Estos momentos Por eso Es que esto Tiene una Cognotación De Estabilidad Laboral Veamos En eso No Perjudiquemos Como También Muchos Estudiantes Funcionarios Públicos Estaban Mejorando Sus Títulos Dentro De los 38 mil Personas Que se Quedan Sin Universidades También Se Encuentran Involucradas En este Tema Es Algo Que se Solicita Por Humanidad Pero Claro Lastimosamente Lo que estoy Manifestando Esto No va A pasar ¿Por Qué? Porque No hay Una Voluntad Política O No hay La Aceptación Del Presidente De la República Son Cosas Tan Reales Tan Reales Como La Lucha Que Nosotros Siempre Hemos Venido Haciéndole Buscando El Bienestar Social Pero Por Buscar Eso Nuestros Compañeros Son Perseguidos Algún Momento Habrá La Verdadera Justicia ¿Qué Pasa Señor Presidente Cuando Se Disuelve El Aso Familiar Se Divorcia La Pareja Tiene Que Y Tenían Esta Deuda Tendrá Que Cubrirse También Pero Estas Parejas Vuelven A Rehacer Sus Vidas Con Otras Personas Ellos También Deben Tener Derecho Para Que Para Que Ellos Puedan También Tener Acceso A La Primera Vivienda Como También Había Discusión Y Había Un Análisis Que Pongo A Consideración De La Asamblea Se Manifiesta Que Los Hipotecarios Deben Ser Cerrados Solamente Para La Vivienda Y Me Parece Muy Bien Pero Pido También Aquí A la Asamblea Que Nos Ayuden Para Que Esto Pueda Tener Una Redacción Y Un Efecto Positivo Que El Préstamo Hipotecario No Puede Ser Cerrado Sino Más Bien Abierto Pero Con Ese Mismo Bien Que Sirva Para Mejoras Y Ampliación De Esa Vivienda De La Primera Vivienda No Para Otra Cosa Allí Está El Planteamiento Y El Pedido Que Hacemos A Todas Y A Todos Los Asambleístas Con Qué Finalidad Con La Finalidad De Que Veamos Quienes Hacen Los Préstamos Por Lo General Son Parejas Jóvenes Por Lo General Tienen Hijos Siguen Creciendo Y Necesitan Ampliarse También Se Deterioran Los Medios Estas Viviendas Entonces Para Hacer Mejoras Y O Ampliaciones Por Eso Es Que Nosotros Planteamos También Que Haya Este Este Esta Apertura Razones Más Que Suficientes Para Nosotros Manifestarles Y Por Favor No Dar Paso A Lo Que Está Planteando La Banca Que Ellos Dice El Proyecto Viene Dice Que Que Deberá Entregarles Hasta 500 Salarios Mínimos Que Son Más o Menos 146 Mil Dólares La Banca En Cambio Está Planteando Que Debe Ser Hasta 200 Por Favor Si No Presta Todo Sobre Eso Va Bajándole El Número De Salarios Básicos Le Va Dejar Más Endeudado Entonces No Generemos Más Problemas A Esta Pobre Gente Porque Quienes Hacen Préstamos Y Quienes Son Los Verdaderos Pagadores Más Puntuales Por Lo General Es La Gente Sencilla Que Deja De Comer Para Pagar Sus Deudas Por Eso Señoras Y Señores Asambleístas Enrique Con El Debate Vamos A Enriquecer Este Proyecto De Ley Y Pensemos En Que Beneficie A La Mayor Cantidad De Personas Que Tengan Préstamos Hipotecarios Señor Presidente Señor Asambleístas Pagadores Gracias.